¡Hola! ¡Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Super VR Adventure! Yo soy Chequio, para todo aquel que no me conozca y en el día de hoy, vamos a continuar con este grandísimo juego. En el capítulo anterior empezamos con esta increíble aventura y vimos que las abejas están atacando a todos los animales de este mundo. Están generando una especie de miel morada que hace que los animales se vuelvan locos, pero hay un problema para ellas y es que los osos son inmunes a esa miel morada. Así que lo que están haciendo las abejas es encerrar a todos los osos para que no les causen problemas, pero nosotros, este osito que estáis viendo en pantalla, cuando las abejas atacaron estábamos durmiendo fuera de la aldea, así que estamos libres y somos el oso elegido para salvar a todos los demás osos. Y es nuestra misión salvar a todos los osos y acabar con los animales que nos ataquen, porque si un animal ha probado la miel morada de las abejas, estará poseído y nos va a atacar. Así que bastante guay, he aprendido una técnica nueva, chicos, que os va a encantar, fijaros. Dios, qué saltito legendario, ¿no? Me recuerda mucho al salto de Super Mario. De hecho, lo he aprendido gracias a vosotros, porque he leído los comentarios y ahí me lo habéis puesto un montón de gente. Muchas gracias, chicos, por todos esos buenos comentarios, así pues me ayudáis a mejorar en los juegos. Y fíjate qué saltito poderoso, ¿eh? Para movernos rápido, para escapar, para atacar, para todo lo que queramos. Dios, es que mola mucho, ¿eh? También me he pillado una cosa que había por aquí, que creo que me ha costado 2 euros y algo, que es como no sé qué, algo del donante. Esto creo que, pues mira, creo que pone aquí las ventajas, ¿no? A ver si me dice las ventajas. Mira, con 2,49 euros me ha costado y quise apoyar al desarrollador del juego, lo cual me parece algo bastante bueno, porque es un juegazo, ¿eh? Mira que lo estuvimos probando en el capítulo anterior y a mí personalmente me ha encantado, así que también para apoyar al desarrollador es algo importante. No tendremos publicidad sin recompensa, tendremos trajes exclusivos, monedas por 2 sin publicidad, vida máxima a 6 y primera resurrección gratis. Entonces, bueno, tenemos 6 de vida, que me daba un poco igual, la verdad, iba bien con 3, pero bueno, está bien, lo tenemos. Y luego, supuestamente en la tienda, pues nos podrán salir cosas exclusivas, ¿no? Vamos a abrir una caja. Mira, a ver si le doy a abrir tienda. Esto no sé cómo va. Creo que los artículos que tenemos a la derecha van cambiando todos los días. Ahora mismo están esas cositas. También puedo cambiar a mi compañero, la cabeza o lo que sea, pero puedo comprar estas cajas, que yo creo que me va a tocar algo al azar, ¿no? Así que vamos a abrir la primera cajita oso. Mira, 5% épico, 25% raro y 70% común. Me ha tocado algo muy feo, tío. Cara neutra, no me lo puedo creer. ¿Esta es la primera caja? Vale, pues venga, me gasto 75 monedas más. Vamos, por favor, épico. ¡Ojo! Esa está en la tienda. El cráneo este está en la tienda. Pues mira, me ahorro las monedas, ¿eh? Y ahora, ¿cómo me lo pongo? ¿Me lo pongo aquí? A ver. Mira, aquí tengo las caras. A ver si lo puedo seleccionar, por favor. Pum, ¿cómo bajo? Vale, pues lo hago desde la tablet, con el mando no sé. A ver si le doy aquí. ¡Mira! No me lo creo, tío. ¿Qué os parece? Pues muy feo, ¿no? ¡Hola! Es el cráneo, literalmente. Guau, doy un poquito de miedo, ¿no? Pero claro, si no tengo la parte de abajo, como que no pega mucho. Aquí tendríamos los cuerpos, que solo tengo uno. ¡Eh, hay muchos! ¡Eh, ¿y esto? ¡Ah, esto ha sido por comprarme eso, ¿no? A ver, ¿esto va a la espalda o algo? No. Lo de arcoiris no. ¡Ah, mira! Mi mano brilla de arcoiris. Vale, me lo voy a poner. A ver, tengo algo aquí. A ver, aquí. ¡Oh! ¡Oh! ¡Que tengo un panda! ¡Tengo un panda! Me han dado el set de panda. Vale, pues vamos a jugar con el set de panda. ¡Mira, qué guay! No me lo creo, tío. Así que esto ha sido por apoyar el juego, ¿no? Te dan el pandita. ¡Eh, ¿y esto no salto aquí? ¿Por qué hay tantas...? ¡Ah, es un generador de pelotas! ¿Cómo? ¡Mira qué curioso! Genera pelotas infinitas. ¡Guau! ¡Qué barbaridad, ¿no? ¡Qué barbaridad! Vale, pues ahora sí, chicos, vamos al siguiente nivel. Porque se nos desbloquearon dos nuevos mundos en el capítulo anterior. El desierto y la nieve. Pero me habéis puesto la mayoría que vaya a la nieve. No sé por qué. Seguramente los que hayáis jugado al juego, pues sabréis por qué debería de ir a la nieve primero, ¿no? Pero bueno, vamos a ir a la nieve. Esta rueda, ¿qué pasa con ella? No la puedo machacar. Por aquí estaría el desierto de Bimotip. ¡Uf! Tengo unas ganas de jugar el desierto, la verdad. Pero también la nieve. ¿Me apetecen los dos mundos? A ver... La cosa es que no sé dónde estaba la entrada al mundo de la nieve. La tenemos que buscar. Por allí no va a estar, ¿no? Aquí tengo agua. Allí está la máquina arcade. Que la máquina arcade la hemos desbloqueado también. En el capítulo anterior la desbloqué. Vale, veo nieve allí al fondo. He visto una caseta con nieve. Va a estar por aquí. ¡Cómo mola el panda, eh! ¡Cómo mola el panda, tío! ¡Guau! Es impresionante. Mira, la nieve. Valle de las nieves se llama esto. ¿Hay alguien congelado aquí? ¿Hay algo congelado? No puedo machacar esto. No lo puedo destruir, tío. ¡Guau! Espérate que aquí... ¡Ah, es que el lago está congelado! ¡Esto era una cascada! ¿Qué hablas, tío? Valle de las nieves. Pandita. Así. Mira qué buena miniatura. Aquí. No, aquí. Mira qué bonita. Vale, pues vamos a la batalla. Bueno, voy a entrar en la casa más que nada porque a lo mejor hay algún secreto. ¡Hola, una oberita! ¿Me puedo quemar? ¡Soy inmune al fuego! ¡Ja, ja, ja, ja! No me hace daño. Aquí no, ¿verdad? Y por aquí una entrada secreta a una cueva. ¡Con un balón gigante! ¿Qué hablas? ¿Y qué puedo hacer con ese balón? Yo creo que nada, ¿no? Vale, pues curioso. Ahora sí, vamos al nivel. ¡Ah, ya voy! Monedas encontradas 0 de 150 y 3 pegatinas. Vamos. ¡Bolo! Salgo volando. El valle de las nieves también ha sido atacado por las abejas. Algunos de los pingüinos y renos que viven aquí no han sido contaminados. Pídeles información sobre los alrededores. Cuidado con los monstruos que escarban bajo la nieve. Permanezca en los andenes para no molestarlos. Se dice que por la noche llegan extraños gritos desde esta dirección. Entiendo. Así que hay enemigos que van... ¡Mira, está congelado el pobre pingüino! Oye, pingüinito, ¿estás bien? Están congelados. Estos no están afectados por la miel morada. ¿Puedo hablarles? ¡Hola! Si te encuentras con el rey reno, intenta levantarte y saltar sobre su cabeza. Levantarte y saltar sobre su cabeza. El reno será el jefe, ¿no? El jefe de este mundo. Y tengo que entrar en los iglús para conseguir las monedas. Importante. Porque como en el mundo anterior, en cada iglú suele haber una moneda. Míralo. Así que las voy a pillar, que si no luego estoy buscando media hora donde están las monedas. Y no es plan. Así que me las llevo ya, las monedas de los iglú. Este está en casa. ¡Hola! Prefiero quedarme escondido en mi iglú. Afuera pasan demasiadas cosas extrañas. Lo haces bien, amigo. A ver. ¿Esta casita ha entrado? Sí. Me quedan dos. Monedita. Y me queda este iglú. Mira, un muñeco de nieve. Y aquí no hay nada. Vale. Pues ya hemos entrado en todos los iglús. Así que podemos continuar. Voy a subir por esta parte. Mismo. Y a ver si vamos rescatando a los osos. Cuidado, ¿eh? Con las plataformas no me quiero caer. Y esa moneda. Vale. Arriba. Y aquí ya hay enemigos. Hay pingüinos y todo, ¿eh? Que me atacan. Y renos. ¡Guau! A ver, abejita. ¿Qué es eso? Pero si el jefe está aquí fuera. Vamos, hombre. Tío, la abeja me ha hecho daño, ¿eh? Y ese super reino, ¿cómo quieren que lo machaque? Aguantan un golpe. ¡Toma! Es demasiado grande para golpearlo. Busca una forma de conseguir altura. ¡Que estoy leyendo, abejito! ¡Que estoy leyendo! Vale, hay un saltador aquí, ¿eh? Tengo que alcanzar su cabeza, ¿no? A ver si puedo. ¡Toma! ¡Ay, me he cargado el super reino! Así que si le doy en la cabeza, me lo cargo de una al super reino. Vale. ¡Madre mía, tío! Me han puesto un jefe aquí. Al principio. Y ahora tengo que pasar para allá, que estoy viendo al primer oso. Mira, está ahí el pobre osito. ¿Y si activo esto? Necesito la llave. En cuanto la encuentre, te libero. ¿Tienes un huevo frito en la cabeza? ¿Tiene un huevo frito en la cabeza? ¿Pero qué hablas? A ver si llego aquí. Vale, está la llave. Tengo que hacer... Esto. El super salto. Tengo que hacer el super salto. No. A ver, por favor. ¿Por qué me tiro? No lo hago a tiempo. ¡Oh! Lo tenía. No creo que sea así, ¿eh? Si es que puedo subir por aquí, tío. Si es que puedo subir por aquí. Y yo complicándome la vida. Vale, mucho mejor. Llave conseguida. Pero espérate, porque aquí hay una plataforma y es un poquito rara. ¿Dónde me lleva esto? ¡Oh! ¡No! Por aquí. Vale. Has liberado a Flake. Continúa. Primerosito rescatado. Buen trabajo. Y aquí me puedo... Ah, no. No me puedo enganchar. A ver. Que venga la plataforma. Y me voy. Mira qué paseíto me da esto. Pero hay reinos. O sea, reinos. Renos. Toma. Machacado. Y machacado. Ahí está. Buena paliza. Voy a pillar este corazón. ¿Y por aquí no puedo entrar? No, no puedo entrar. Otra casita misteriosa. Vamos a echar un vistazo. ¡Oh! Hay un oculto. A ver qué me dice. Debes encontrar al menos 125 monedas. Vale. Ya sabemos dónde está el oso de las monedas. Se ve que en cada mundo hay un oso de monedas, ¿no? Siempre te pide 125 de las 150. O al menos en el primer mundo también fue así, tío. Fue lo mismo. Me he dejado una, tío. No me lo creo. Ahí está. Ahora sí. Mira qué bonito se ve esto. ¿Llego hasta allí? Yo creo que no. Ha estado cerquita, ¿eh? Ha estado muy cerquita eso. Uf, esto desliza, ¿eh? Me cuesta un poco moverme. Vale. Sigo consiguiendo monedas. Que todo esto luego me sirve para comprar cosas en la tienda. Así que todas las monedas que consigamos. Mira, un pequeño puzzle. Tengo que generar esta foto que está aquí. Vale. ¿Y cómo cambio esto? Ah, le pego una patada. Vale. Ya entiendo cómo funciona. Pues entonces esto me lo tengo que llevar al centro. ¡No! Pues es un poco locura. Tengo que ir poco a poco... ...con lo que quiero tocar. Esto me lo llevaría ahí. Esto... Buah, espérate. Que esto va a ser una locura. A ver, por favor. Aquí me puedo tirar un rato, ¿eh? Esto iría aquí. Abajo. O no. No va ahí, ¿no? O sí va ahí. No, va a la izquierda. Vale. Este ya le tengo en su posición. Pero debería bajar este de arena. Vale. Y es el de los pies. Así que si lo bajo así... ...ya lo tengo en su posición. ¡Pum! Y a ver cómo hago ahora. ¡Eh! ¡No! Le he pulsado esto y se han vuelto todas las plataformas al azar, tío. Se han cambiado todas, ¿no? ¿Por qué se han cambiado todas, tío? Ya lo tenía. ¡Guau! Esto sí es difícil, ¿eh? ¡Pum! Esta ya está en su sitio. A ver, por favor. No quiero salirme. ¡No quiero salirme! Y ahora... Este osito va arriba, ¿no? No, va a la derecha. ¡Pum! ¡Pum! Tengo que subir esta. Y esta. Y esta va abajo. ¡Pum! ¡Pum! ¡Vale! ¡Uf! ¡Casi lo tengo! ¡Casi lo tengo! Solo me falla lo del final, tío. ¡Mira! ¡Por favor! Solo falta esta arriba. A ver, voy a intentar... ¡Pum! Hacer que todo rote. Y así dejo esa arriba. Tengo que hacer que todo rote. ¡No! No va a funcionar porque esto no se me queda arriba. ¡Vale! Tengo esto. Pero algo falla. A ver, un momento. ¡Pum! No, casi lo tengo. Casi lo tengo, tío. ¡Lo conseguí! ¡Guau! He estado un rato largo, ¿eh? Pero mira, al final lo hemos hecho. La llave. ¡Bien! ¡Buen trabajo con este puzzle! ¡Te he liberado! ¡Vamos! ¡Álix! Es otro panda, pero con gafas. ¡Bien! ¡Madre mía! ¡Qué puzzlecito! ¡Qué puzzlecito! Y un iglú. Que a lo mejor hay una moneda, ¿no? Una llave. ¿Cómo? ¿De dónde es esta llave? Me dice que... Y ahí tengo otra llave. La estoy viendo. Vale, luego voy para allá. Vamos a ver hasta qué parte tengo que ir. Tengo que subir. Vale. Vamos a seguir el camino. Aquí me engancho. Me llevo las monedas. Y me está indicando para atrás. ¿Qué hace ese reno ahí arriba? ¡Hola, colega! Es bueno, ¿eh? Me refugié en el tejado de mi casa. Es demasiado peligroso ahí abajo con toda esa miel púrpura. Has hecho bien, reno. Has hecho bien. ¡Mira! ¿Cómo? Se ha deslizado por mí, tío. No me lo esperaba, ¿eh? Pero le he dado un buen puñetazo. Para mí. ¡Eh! ¡Otro! Toma. Listillo. A dormir. A ver si hay alguna moneda más aquí. Míralo. Me la llevo. Ya llevamos 60. Vale. Y tengo que subir por ahí. Pero espérate. La moneda. ¡Oh! Esto también me lo llevo. ¡Ah! ¿Será este? Mira. Encontré tu llave. Toma. Hemos liberado a John. ¡Oh! ¿De qué vas tú? ¿Qué pone aquí? La llave está en uno de los iglus. Bueno, ya la encontré. Así que no me hace falta. ¿Por qué me sale ahora la flecha, tío? Si ya he conseguido al osito. Bueno, da igual. Vamos a pillar todo esto. ¿Me va a salir la flecha esa todo el tiempo? A lo mejor sí. A ver. ¡Toma! Sin que se lo espere. Espérate que hay... Una super bola... ¡De nieve! ¡Pu! No sé cómo no me ha dado eso. Vale. He llegado a la cima. Aquí estaba el super reino al que ya hemos derrotado. Al que ya hemos derrotado. Vale. Pues entonces me tengo que ir a otra parte. A esta, por ejemplo. Toma. Machacado. Y sigo por aquí. Más monedas. Más monedas. Ah, mira. Ya podría... Ah, no. Es que a lo mejor, claro, me sale esto. Porque ya puedo bajar la barrera de pinchos. Ah, vale. Ya se me ha quitado. ¡No! Ven aquí, listilla. Ven aquí. Toma. Simplemente esperando. Le doy un puñetazo y se acabó. ¡Oh! Un aserradero. A ver qué me dice. Aserradero. Y ya está. Vale. Cuidado, eh. Mucha sierra. ¡Oh! ¡No! Vale. Rápido, rápido y sin miedo. Rápido y sin miedo. Ya está, ¿no? Muy bien. 98 monedas. ¿Cuántas me faltan? 52. Ahora aquí. Y ahora aquí. Y encima de todo los arbolitos. Voy a comprobar primero que hay en esta parte. Ah, el puzle que ya he resuelto. Vale, esta moneda que no se me olvide. Y me quedan esas de ahí abajo. Y las de aquí, que no me las quiero dejar. Así que me las llevo ya. Listo. Y vamos a pillar este corazón y a esta parte. A ver qué me dicen. No camines sobre la nieve. Ah, es que hay enemigos. Es verdad. Los topos esto. A ver qué pasa. Permanece en las plataformas para mantenerte a salvo, ¿no? A ver, que me ataque alguno. ¡Oh! Son como fantasmas. ¿Qué es eso, tío? Tengo que tener cuidado, ¿eh? Y la llave. Tiene que haber una llave aquí. Ah, mira. Tengo una llave ahí. Encima de esa jaula. Otro osito. ¡Hola! Voy a pillar la llave. Toma. ¿Es la de aquí? Pues sí. Rodolf. Rescatado. Bien. Y tenemos otro osito. Ahí abajo. La cosa es dónde está su llave. Ah, mira. La veo. La veo. No. Ya venían a atacarme, ¿eh? Ya venían. Ya venían. Vale. Me la juego. Toma. Vladimir rescatado. ¡Vámonos! ¡Oh! Las monedas, las monedas. Esto es una locura. Ahora aquí arriba. Y me piro. He conseguido todo, ¿no? Vale. Ni una moneda me he dejado. Vaya zona, tío. Y ahora los renos estos. Que están locos. Han comido mucha miel morada. ¡Oh! ¡Hay hielo! Me cuesta andar por aquí arriba. Vale. ¿Alguna moneda me he dejado? Claro, a la casa tengo que entrar, tío. Tengo que entrar. Mira lo que había. ¡Oh! Este reno es bueno. ¡Hola, amigo! Mis amigos de fuera se han vuelto locos. Tienes que ayudarnos a luchar contra las abejas. No te preocupes. ¡Oh! Aquí sí me hace daño el fuego, tío. Aquí sí. No soy inmune. Me he chamuscado. Ahora soy un panda a la parrilla. Nada por aquí, ¿no? Pues un corazón. Vale. No veo monedas, así que podemos avanzar a la siguiente fase. ¡Oh! ¡Toma! Combate de boxeo. ¡Oh! ¿Pero cuánto aguanta este tío? Es que se ha regenerado, ¿no? O había dos, a lo mejor. Saltito. Vale. ¡Au! ¿Ya está? Vale, ya está. Y aquí ya entré. Vale. Pues tengo que ir a alguna parte donde vea monedas. Porque eso quiere decir que no he estado por ahí. Así que vamos a seguir las monedas. De hecho, solo me quedan 11 monedas. ¡Guau! ¡Qué bien, ¿no? Vale. Y en esta parte estaba la llave que hemos visto. La hemos visto antes. Ningún secreto aquí oculto. Vale. Pues tengo que ir subiendo. Por aquí. ¿Y ahora? Bien. ¡Una cueva oculta! La llave no está dentro. Creo que debe estar cerca de la entrada. Ah, pues es la que hemos visto aquí. Míralo. Me queda solo una moneda. No te lo creería, ¿eh? Siempre una moneda, tío. ¡Oh! ¿Con qué estilo? ¡Hola! Tiene una máscara de un oso, de verdad. No me lo creo. Rescatado. ¡Squia! ¡Buena! Vale. Pues me queda una simple moneda y habremos acabado el mundo. Bueno, tendremos que luchar contra el jefe, ¿eh? La cosa es, tío. Siempre una moneda. ¿Dónde estará la última? Yo creo que en algún iglú. En algún iglú. O me la habré dejado en un árbol. A ver si... O en una casa. ¡Oh! ¡Me he enganchado ahí! ¡Toma, toma! Lo machaco. A lo mejor en algún... ¡Ah! ¡Mire el osito! Casi le dejo a Frosty. No me acordaba de él, ¿eh? Frosty rescatado. No hay moneda, ¿no? Otro son más rescatados. Y solo me falta una monedita, tío. Necesito llegar a algún sitio elevado. Para poder observar bien. No veo la moneda, ¿eh? ¿De qué forma más épica lo había pillado, tío? Ahora me tengo que esperar a que baje otra vez eso. Casi, ¿eh? Por suerte, rápido. ¡Arriba, por favor! Buah, se va muy rápido esto. Vale. Una moneda. Solo necesito una moneda. Si la veis, me avisáis, ¿eh, chicos? Aunque, bueno... Si me avisáis... ¡Oh! Espérate. ¡Me estás machucando! ¡Toma! ¿Qué pasa contigo? ¡Venga, hombre! A dormir. A ver, ¿dónde me han podido poner una moneda? Ahí no la vemos, ¿no? Este es buen sitio para observar todo. No veo la moneda. Espero no estar ciego, tío. Y lo mismo ya la habéis visto vosotros, ¿eh? No, pero yo no veo ninguna moneda. Estará oculta en algún lado, tío. Estará oculta... O ahí arriba. No, pero ahí arriba ya subí. Y yo no vi ninguna, ¿eh? Yo creo que lo más seguro es que esté en un iglú. Es bastante probable que esté en un iglú. Porque encima de este árbol no hay moneda. Vale, pues creo que tendré que probar a entrar en todos los iglús y casas. Y en algún iglú o casa estará. Así que nada, chicos. Voy a ir entrando en las casitas. A ver si de casualidad me he dejado alguna. Porque aquí sí que entré, tío, ¿verdad? Estoy viendo este iglú aquí solitario. Sí, pero aquí sí entré. Solo me falta una moneda, tío. Ah, pero a lo mejor está en la parte final. Y estoy yo volviéndome loco. Es que a lo mejor está donde bajé la barrera de pinchos. A lo mejor está aquí la última moneda. Espérate, que es el combate contra el Yeti. Este es el famoso Yeti. Evitemos sus ataques por ahora. Espera que se quede sin energía antes de atacar. ¡Wow! ¡Madre mía! Vale, tengo que esquivarlo todo. ¡Oh! Eso ha dolido. ¿Vale? ¿Más ataques? De acuerdo. Ya te tengo, ya te tengo. Toma, mi saltito poderoso. Y ahora le pego, ¿no? Toma. Lo he machacado. Y haré igual. Lo más peligroso realmente es cuando me lanza la bola de nieve, tío. Pero hago ese salto y se lo esquivo. Le vuelvo loco. Dios, es que mira cómo me muevo. No me da ni de broma, mira. ¡Oh! Pues sí, me ha dado, me ha reventado. ¡Wow! Está loco, ¿eh? A ver si me deja pegarle. Vale, se cansa. ¡Toma! ¡Oh! Dios, pero cómo revienta. El Yeti, tío. Tengo que ir con cuidado, ¿eh? Nada, tío. No le estoy esquivando. Al final me mata. Cuidado. ¡Oh! Que no. Ya me he puesto serio, ya no me va a dar más. Se acabó. Simplemente estaba jugando. Que no me vas a dar. Toma. Espérate, tío. Es que no se cansa. Ahora. Se acabó la partida. Para ti. Hemos acabado con el Yeti. ¿Cómo? Un oso morado. Me estaba observando. ¿Has visto eso? Había alguien ahí arriba que era púrpura. Algo no está bien en esto. De todos modos, deberíamos salvar a ese oso y luego investigar el desierto de Vimotip. La dinastía de las abejas comenzó allí. Tal vez podamos encontrar respuestas en la gran pirámide de Vimotip. ¡Ojo a ese oso, eh! Yo creo que ha comido mucha miel, tío. ¿Te imaginas que está poseído? ¡Buah, tío! ¿Quién será ese osito? A ver, yo creo que ya sé quién es, ¿no? Creo que va a ser nuestro propio hermano. Porque al principio se hablaba de un hermano que tenemos por ahí, ¿no? Y no sabemos nada de él. Así que será nuestro propio hermano y tendremos que enfrentarnos a él. Algo de eso, a lo mejor, ¿no? No lo sé. Te he salvado del Yeti. Polaris. Ha sido un combate muy chulo, eh. La verdad. Ataques poderosos. La bola de nieve, tío. Me ha reventado. ¡Pum! Me da en toda la cara. Tengo que estar más atento a eso si me vuelvo a enfrentar a él. Pero me están gustando los combates contra jefe, tío. En este juego están muy guays. Vale, chicos. Voy a darme una vuelta para ver si encuentro la última moneda. Y nos vamos de este mundo. ¡Oh! La encontré. Por fin. En una casita estaba. Así que mira. Aquí me la dejé. En la casita del reino que estaba afuera. Así que ahora sí. Ya tenemos todo. Y podríamos irnos de este gran mundo. Lo hemos hecho todo, chicos. Lo hemos hecho todo. Ahora, para abandonar el mundo. Era aquí. Y volver al centro, ¿no? Y le daba que sí. Creo que así volvía. ¡Has desbloqueado casa gigante! ¿Cómo? ¡Ah! Pues ahí lo tenemos. ¡Qué bien, chicos! El Valle de las Nieves. ¿Esos osos que están ahí abajo son los que he rescatado? Creo que he rescatado a todos, ¿no? Y esto congelado, tío. ¡Qué extraño! Vale. Pues el siguiente nivel será el desierto. Que estaba... Bueno, es que eso de la casa gigante, ¿qué será, tío? Casa gigante. Algo tendremos que hacer aquí. Pero lo veremos en el siguiente vídeo. Así que, bueno, chicos, espero que os haya gustado un montón el vídeo de hoy. Hemos jugado en la nieve y encima con la skin de panda, que pega bastante en la nieve. Así que espero que os haya gustado un montón. Como siempre, aprovechad este momento para dejar un buen like al vídeo. Que ya sabéis que cuantos más likes dejéis al vídeo, más rápido estará subido el siguiente vídeo de esta serie al canal. Si no estás suscrito o suscrita al canal, suscríbete. De esa forma no te perderás ningún vídeo. Y yo, como siempre, Chequio, me despido. Y hasta el próximo vídeo.